¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! A ver, a ver, sí, vamos a seguir intentando subir por la escalera, porque no la estoy entendiendo. Encuentro una escalera, ya la tengo. Y luego... ¡No sube! ¡Oh, aquí veo otra escalera! ¡Oh, es cierto! ¡Ay, los Freddy's! ¡Mira! ¡Un Freddy grande tiene un chiquito! ¡Ay, me está empujando el aire! ¡Ay, está complicado! ¡Mira, si brincamos, no! ¡Ya burlamos la seguridad de allí! ¡Oh, sí! ¡Ya logramos! ¡Ay, este va a estar complicado, yo creo! ¡Ay, este sí está más difícil! ¡Oh, me voy a caer! ¡Ay, ya me desvalé! ¡Ay, ya me desvalé! ¡Oh, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Ay, ahí está! ¡Ay! ¡No puedes, no puedes! ¡Vamos, ahí vamos a ir! ¡Mira! ¡Ay! ¡No! ¡Ya me iba a caer otra vez! ¡Uy! ¡Cierra las válvulas! ¿Cómo demonios tengo? ¡Oh, ya vi! ¡Aquí hay una! Bueno, ahorita tenemos que ir... ¡Ay, qué pasa si me subo y no la cedo! ¡Eh, cierra una! ¿Y estas qué? ¿Me van a quemar o me empujan? ¡Ay! ¡Nos queman! ¡No! Espera acá... ¡Ey! ¡Una ya está sedada! Creo que se da Dota... ¡Oh, y ahí está la gota! ¡Oh, ahí están todas! ¿Y debemos de cerrar las tres? ¡Ay, no te caigas! Porque si no tendríamos que hacerlo desde ahí... ¡Ay, me amené! ¡Espera no caerme! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Oh, me amené! ¡Ya la... Ya la sedamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos para arriba! ¡Uy! ¡Mino mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Y se puede volver a abrir? Ya no. Una vez cerradas, ya se quedan cerradas. ¡Ven! Entonces, vamos por aquí... ¡No! ¡Ay, me amené! A ver, también tengo una duda en... ¿Qué pasó? Mira, si en vez de cerrar las válvulas me hubiera subido y... ¡Oh, no se puede! ¡Ay, sí le pensaron! ¡Oh! ¡Oh! Porque dije, ¿qué tal si me subieses tú? Pero no, sí. ¡Para acá! ¡Ay, me amen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ay, ya vamos a entrar otro... ...ducto de ventilación! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora aquí qué? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se quedó atorado! ¡No! En el azul como que tenemos que brincar... Y en los rojos no. Y azul brinca, de ojos no. Azul brinca, de ojos no. ¿Quieres brincar? ¡Oh, también en este! Porque si no, esto no va a llegar. ¡Ay, me amen! ¡Vamos demasiado rápido! A ver... ¡Ahí estamos! ¡Aquí ya no nos afecta el aire! ¡Ay, no! ¡Aquí es para arriba! ¿De dónde tenemos que llegar? ¡Tengo la menor idea! ¡Aquí ya se acabó! ¿Qué pasó? ¡Oh, mira! ¡Aquí está una ventilación escondida! ¡Oh, sí! ¡Ahí que sí! ¡Ahí estamos! ¡Oh, ven! ¡Es cierto! ¡Oh, es la muñeca mutante! ¡Ay, nos va a trapar! ¡Yo creo que sí! ¡Mira! ¡Oh, ya me veo! ¡Oh, este me pega! ¡Ah! ¡Ay, tenemos que hacerle daño de alguna forma! ¡Tenemos que buscar cómo! ¡Este es un jefe! ¡Tenemos que aventarle! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ya me puse otro golpe! ¡Tenemos que aventarle con la comida bazooka! ¡A ver! ¡Deja que me mate! ¡Oh, ya me mató! ¡Y se bucula! ¡Tenemos que ir por la comida bazooka! ¡La bazooka! ¡Mira! ¡Yo creo que aquí tenemos que agarrar comida! ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espero si pudiera pasar por aquí! ¡Oh, hay falta que vinque también! ¡Oh, si vinca! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Como que voy a pegar! ¡Ah, ya vi una! ¡Mira! ¡Está acá atrás! ¡Está acá atrás! ¡Uy! ¡Toma, toma! ¡Oh, bebé! ¡Pégale la cabezota! ¡Le estamos aventando comida a la... ...a la muñeca esta! ¡Es en la cabezota! ¡Ay, ya va a perder! ¡Ya está a punto de perder! ¡Ya pedió, ya pedió, ya pedió! ¡Ay, explotó esa cosa! ¡Ay, qué cosa tan extraña fue esto! ¿Y de ahí nosotros con nuestra comida? ¿Y ahora aquí qué? ¡Oh, ya me la quitaron! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estamos bajando bien rápido! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, qué fue esto! ¡Sí, pero hay unos arco iris y una escalera! ¡Oh, bebé! ¡A ver, vamos a hacer la escalera! ¡Mira! ¡Estamos bien altos! ¡Salida! ¡Ya acabamos! ¡Yo creo que ya casi! ¡Ay, te veo falta! ¡Estoy volando! ¡Oh, sí, estamos volando! ¡Oh, bebé, naire! ¡Este está muy complicado! ¡Oh, tengo miedo! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Oh, no lo hagamos de uno solo! ¡Mira! ¡Ay, espérate! Pensé que nos íbamos a ir para abajo ¿Y aquí qué? Utiliza las placas de metal para cruzar ¡Ay, pero no puedo llegar! ¡No, no llegamos! Necesitamos yo con algún tipo de vinco, algo así ¡Ay, vamos! ¡Pedacaríba a ver qué hay! ¡Oh, tenemos que agarrar placas de metal ¡Aquí! ¡Oh, ya pensé que teníamos que brincar! ¡Ahí está una! ¿Con esta misma podemos cruzar para cruzar todas? ¡Pues sí! ¡No, ya se me cayó! ¡No, no! ¡Para eso necesitaba las otras! ¡Ay, sí me la traje, mira! ¡Ay, es que no se ve! ¡Oh, con una tiene que ser! ¡Pero es que está muy difícil calcularle! ¡Sí! ¡No, no está muy bien la perspectiva que dijimos! ¡Mira! ¡Ahí estamos! ¡A ver! ¡Vamos a ponerle a la mera orilla! ¡Está la segunda! ¡Ahí viene la tercida! ¡¿Y si me la traigo?! ¡Vamos a traernos la... ¡Oh, ya viene un robot mutante! ¡Oh, es Sponny la robot mutante asesina! ¡Oh, tengo que destruirle los vasos! ¡Ay! ¡Ah, tengo que destruirle esos brazos apistosos que tiene! ¡Oh, está difícil! ¡No le atino! ¡Ay! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya está uno! ¡Ay, no! ¡Ay, me ven! ¡Ay! ¡Ay, la destruimos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó ahí? No sé, pero ya no estamos aquí en el camión de la suerte ¡Vámonos! ¡Y escapamos de esta prisión rara! ¡Oh, me ven! ¡Estuvo bien extraño este... ...este minijuego! ¿Y a dónde vamos a llegar? ¡Bájate! ¡Todavía sigue! ¡Ay, me ven! ¡Pues cuánto más sigue! ¡Mira, las putas se desbalan! ¡Oh, y chocan! ¿Todavía tengo mi bazooka? ¡Ay, no! ¡Pues cuánto más falta! ¡Ay, no tengo la menor idea, eh! ¡Mira, todavía... ...todavía queda este... ¡Oh! ¡Pues qué está pasando aquí! ¡Ahora me tengo que ir de un helicóptero! ¡Am ... ... ... ... Gracias.